Saludos cordiales amigos, esto es Efe Radio, soy Junior Muñiz, vamos con las informaciones para esta hora. Los bloqueos de tránsito en las áreas policíacas de San Juan, Bayamón, Carolina y Cagua se llevarán a cabo a partir de las 6 de la tarde, según se lo notificó hoy el comisionado del negociado de la policía, Henry Escalera Rivera, al director auxiliar del negociado de patrullas, el teniente El Viceno. Este horario aplicará a las intervenciones que se lleven a cabo de lunes a viernes tras los contratiempos ocasionados por los automovilistas durante la tarde de ayer en Aguadilla, Juncos y Trujillo Alto por la congestión vehicular en esas zonas en un horario en que no estaba en vigor el toque de queda que comienza a las 9 de la noche y termina a las 5 de la mañana del otro día. También surgió preocupación en el caso de que una ambulancia que esté trasladando de emergencia a un paciente al hospital no pueda llevarlo a tiempo a recibir asistencia médica por quedarse atrapado en el tapón. Los sábados y domingos comenzarán a las 4 de la tarde como se había previsto y como ocurre y ocurrirá en las demás áreas policíacas. Hoy las intervenciones continuaron en las áreas policíacas de Fajardo, Ponce y Utuado con el fin de hacer cumplir la orden ejecutiva 2020-087 que establece medidas para disminuir los contagios de COVID-19 en la isla. Durante la tarde y la noche de ayer se llevaron a cabo arrestos a una persona por violación a la ley de sustancias controladas, otra por violar la orden ejecutiva y dos por conducir en estado de embriaguez. También se despidieron 6 denuncias a conductores no autorizados y 49 multas por transitar con el marbete vencido. Otras 14 denuncias fueron hechas por violación a la ley 8 de propiedad vehicular y tres más por violar la orden ejecutiva, pero no se especificó cuál fue el delito. Dos vehículos fueron ocupados porque tenían gravamen de desaparecidos y se despidieron 552 boletos por violaciones a la ley. Esto es Efe Radio, radio en tu red social. Enlajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco. Especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua. Abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269-856-5785. Gemelos Autopark, el Autopark que hacía falta en Yauco. Piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Autopark, 4 calles al lado del restaurante de comida china Yauco. 787-913-0000.